Tú me mandas a decir en un papelito blanco Tú me mandas a decir en un papelito blanco Cómo quieres que te quiera tú en el pueblo y yo en el campo Ay olele, que tú en el pueblo y yo en el campo También me decía el papel que tienes a quien querer También me decía el papel que tienes a quien querer Y en eso estamos iguales si tú tienes yo también Ay olele, que si tú tienes yo también Tú me mandas a decir que ya tú no me querías Tú me mandas a decir que ya tú no me querías Y en vez de darme tristeza lo que me dio fue alegría Ay olele, ay lo que me dio fue alegría De tu desprecio me río, de ti no tengo cuidado De tu desprecio me río, de ti no tengo cuidado Amores como los tuyos a mí nunca me han faltado Ay olele, que a mí nunca me han faltado Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz que ahora canto como un niño Oh, hey! Wey, 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 wey Wey, 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 wey Y sigo besando El enero del premio campeonato Opalo, Veracón Quítica Quítica Ambozador Mata dile 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 Ambozador Mata dile dile lo Que tú me mandaste a decir mamá Y ahora canto como un niño Ella tú no me querías Y ahora canto como un niño Pero se me quedó la cara negra Y ahora canto como un niño Y ahora canto como un niño Wey 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 Y sigo gozando El legado Oye Ramón Oye Mejaldi El legado Y que legado Y que legado Capaventura decía Rico Rico Oye que rico mami Aja Si Si he Se 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 Gracias.